En punto de las 10 de la mañana, el comandante de bomberos Claudio Silvas dio inicio a la colecta anual contando con la presencia de Alberto Ruiz Villa, comandante de la Cruz Roja Mexicana en esta ciudad y Gustavo Bretón, representante de la Unión de Maquiladoras y Bomberos Voluntarios, quienes dijeron su corto mensaje a los presentes. Gracias por su entusiasmo, gracias a ustedes, el departamento sigue trabajando, gracias a ustedes sabemos que este departamento va a seguir funcionando, entonces este departamento es para ustedes y servimos a un solo fin que es el proteger a nuestra familia. Espero que nunca se les olvide de eso y pues vamos a tocar las puertas de la comunidad y por la comunidad es porque estamos aquí. Los bomberos siempre han estado también, y eso merece un agradecimiento muy especial por parte de la asociación de industrias legisladoras. Como ciudadano quiero decirles nuestro reconocimiento, lo que ustedes hacen, como mencionaba mi comandante, es una labor altruista, es una labor voluntaria que no recibe ningún pago y que sin embargo ustedes aquí están haciendo guardias en las noches y estando siempre al pendiente de cualquier contingencia que se pudiera presentar en nuestra ciudad. Es una verdadera lástima que las autoridades no sepan valorar este esfuerzo y este sacrificio que ustedes realizan día con día y año con año. Ojalá, ojalá, ojalá que este año sea mucho mejor que todos los años anteriores. Vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude. El cuerpo de bomberos de Agua Prieta está compuesto por 16 bomberos activos, 4 aspirantes, 5 oficiales maquinistas y 5 oficiales, de los cuales solo 8 reciben un sueldo semanal, el cual es sufragado directamente por el departamento de bomberos. Sus necesidades económicas ascienden a los 43 mil pesos mensuales, incluyendo los salarios, combustible y gastos básicos como agua, luz y teléfono. La meta para esta colecta es un peso más de los 300 mil pesos colectados el año pasado y como siempre se cuenta con el apoyo de jóvenes estudiantes que realizarán el boteo por las calles de la ciudad, coordinado siempre por bomberos voluntarios. Mónica, esposa de un elemento de bomberos, solicitó el apoyo de la comunidad e invitó a ayudar a esta noble causa. Yo como esposa de un bombero quisiera invitarlos a que nos apoyen a la colecta anual, porque pues hay muy poco apoyo y ellos batallan mucho por diste, batallan por todo, por todo batallan. Y pues yo que estoy más apegada de ellos por ser esposa de uno de ellos, me doy cuenta de que batallan mucho y no hay apoyo de la gente. Nos gustaría que nos apoyaran ahora en la colecta, que haya más apoyo de todos los ciudadanos. Cabe destacar que Vicente Terán fue invitado a la ceremonia inaugural de la colecta, mismo que no asistió, por acudir a un evento político que se realizaba a la misma hora. Carlos Remorales, para APSON, TV Noticias.